Saludos a todos nuestros amigos de divulgación, aquí les traemos otra información importante, vamos a hablar acerca de portadoras del código de la madre maría y sofía a través de galaxy gear, hijos soy su madre maría, vengo a ustedes hoy con un corazón llenos de amor por mis hijos en gaya ascendente, ustedes como un equipo de tierra que leen esto son los que han estado sintiendo la mayor parte de las fluctuaciones energéticas y las han sentido profundamente dentro de su núcleo espiritual, estoy viendo estructuras Merkava, chakras, giratorias y parece una galaxia de estrellas y planetas en su interior, pero sé que son portales, células y estructuras energéticas, estás vivo dentro de la luz como un fractal de la fuente que ves y sientes profundamente, yo también veo y siento tu dolor, tu impaciencia, has estado permitiendo los cambios y las sanaciones en los más profundos de tu ser y has hecho tu trabajo, ahora verán a su alrededor el resultado de energías de alto impacto sobre aquellos que no están conscientes y que no han hecho el trabajo, que optaron por retrasar su curación, la curación viene en muchas formas, como ven ser liberado de una realidad es de hecho una especie de curación, una curación de energía y cambio de ubicación, muchos de los que ves como almas no son almas, muchos de los que ven a su alrededor han elegido un camino alternativo, llevas algún tiempo sintiendo dolores de parto en tu mundo, de hecho cuando estuve encarnada como la madre de Yeshua también fue un tiempo tumultuoso, este ha sido un trabajo de amor para ayudar y satisfacer a Gaya liberar sus cadenas, un trabajo de amor que se ha extendido por muchos milenios, muchos de ustedes han estado trabajando en esto conmigo durante más tiempo, del que se atreven a imaginar y estamos en la comunación del proyecto, yo madre María los veo con ojos de amor, de comprensión, de compasión, soy conocida por mi compasión y deseo que sientas compasión y no juicio por tu prójimo, compasión, por quienes han elegido un camino diferente, una experiencia diferente, amor y aceptación para aquellos que no están en el mismo camino que tú, la mayoría de los senderos son estrechos cuando atraviesas estrechas cadenas montañosas, muchos excursionistas a menudo se sienten solos en el bosque a pesar de que están rodeados de árboles y criaturas del bosque, no están solos, puede que te sientas solo en tu camino pero no lo estás, están rodeados por un ejército de luz, sus ángeles y hermanos que están con ustedes y se han hablado mucho de esto, actualmente hay mucha falta de comprensión sobre la participación galáctica, en verdad todo depende de la fuente del divino y todos somos parte de este plan divino, trabajando juntos, creando juntos y manteniendo unida la luz, Madre María los ve con ojos de amor, de esfuerzo y tenacidad, estos son tiempos de tenacidad queridos míos, porque a medida que el mundo caiga, como ustedes saben todo será revelado, este es el significado de la palabra revelación, todo se revelará que lo que pensabas que era verdad puede no serlo, que las normas sociales que te impusieron pueden no haber sido con las mejores intenciones, hay tantas cosas que serán reveladas, nadie conoce el plan verdadero, plan excepto la fuente y la fuente es el amor, la fuente es el amor divino y nosotros somos aspectos de su majestad y luz, tenemos la misma majestuosidad y luz dentro de nosotros y será el momento de que ustedes brillen más intensamente, la Madre María está hablando ahora con equipo de portadores del código Sofía, como portadores del código genético divino, sembramos este reino con las plantillas de ADN cristalino, crístico que ahora están irrumpiendo desde dentro hacia la autorrelación y es bueno, estos tiempos son en cierto modo una bendición, si son desgarradores y si sus hermanos y hermanos galácticos no tienen su propia perspectiva, ¿cómo podrían tenerla? Todos ustedes son fractales individualizados de la fuente y por eso por supuesto, todos tienen sus propias experiencias, sus propias perspectivas, la tierra ha sido un planeta de prisión, de dolor, de pérdida, de sufrimiento y también de luz de renacimiento y renovación, habrá más de esto último a medida que el antiguo régimen sea desmantelado y se cree el nuevo, la creación de lo nuevo no siempre es un proceso fácil de hecho, rara vez lo es a menos que seas un ascendido en el vacío y tus energías estén perfectamente alineadas con la divinidad, el parto es complicado, hay fluidos, hay dolor, vergüenza a veces pérdida y pena, pero la recreación de Gaia, su nacimiento y el nacimiento de la humanidad en los reinos ascendidos está asegurado y si tal vez no sea tan limpio o ideal como desearía, pero sucederá de todos modos y está sucediendo ahora, nosotros los portadores del código de Sofía, hablamos, les enviamos nuestros códigos de luz de sanación, de fuerza, sostienen collares brillantes llenos de lirios que parecen cristalinos, colocamos estas coronas de luz sobre nuestros hundidos, sobre nuestro equipo de tierra ahora, sobre aquello que llevan el sello de la luz crística, crearemos un avance de resplandor, de paz, de luz y de amor, estos tiempos son los tiempos para los que nacieron y para los que se ofrecieron voluntarios, no fuiste seleccionado por tu belleza física o tus aspectos 3D porque estás mucho más allá de la ridiculez de esas cosas, fuiste seleccionado por tu tremenda trayectoria de éxito, de luz por tu fuerza y tenacidad, nosotros los portadores del código de Sofía, los descendemos ahora, siento calor, mi cuerpo brilla y escucho pequeñas campanas y estadillos como el sonido, del hielo crujiendo y rompiéndose, veo la matriz cristalina brillando intensamente y están poniendo sus lirios brillantes como cadenas alrededor de Gaia, tejiéndolos a todos sobre ella, tal es el momento y el lugar para que la grandeza sea restaurada en este reino.